Hola amigos, aquí comienza Gordos de lafta, automovilismo y más, un programa de Chisari Club. Vamos a desandar 120 minutos hablando de nuestra pasión, el cuarto de milla y la solidaridad con preparadores, pilotos, disfrutando la velocidad donde se debe. Las pistas conduce Daniel Nono Chisari. Atención, ya estamos alineados y largamos. Ah, no corran en la calle, señor. Atento Gordos de lafta, te va a correr el minuto, Gordos de lafta, te está corriendo el minuto. María Traverso y soy un fanático de Gordos de lafta. Hola, 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 buenas noches, ¿cómo están todos aquí? Seguimos con el programa de ayer. Por eso hoy se llama Gordos de lafta número 486bis. Nada, hoy sí vamos a tener la charla con Fernando Piedigrosi. Recién estuve hablando con él, así que dentro de un rato lo vamos a tener en la charla amena que pretendo siempre tener con todos los invitados. Antes que llegue, lo que les voy a decir, los ganadores ya los dije ayer, así que ya no tiene sentido, pero sí les voy a decir que el viernes que viene, el viernes que viene en el Galvez, el orden de las clases es 8, Libre Damas Argentinas, 10, 6, Libre, 5, Intermedia, 9 y 7. Y por pista 2 va la 1, 4, Intermedia, 2, 5, 3 y 4. Esto lo ofició IFAM, Instituto de Formación Automotriz Morón. Bueno, les cuento que el domingo 10 de julio es la quinta fecha del campeonato, novena fecha del campeonato Carlos Pairetti, en el Picódromo de San Pedro. El orden de las clases es 6, 9, 7, 5, Libre, Libre de Calle, 10, CTD, 4L, 8 horas, 3, 8 horas, 8, 3 y 4. Esto me pasa por seguir adelantándome. El horas es porque aperturas a las 9 horas, a las 10, inicio de las pruebas, libres, y a las 11, comienzo de la actividad, se entregan 70 tickets para pruebas. Y les cuento que el viernes, el viernes, el viernes 8, en el Picódromo Drag Racing, acá en Esteban Echeverría, Camino de Cintura y Olimpo, el viernes 8, a partir de las 20, 30 horas, va a la 3, 5, 1, 4, 6, 2, 7, y el domingo 10, a partir de las 15 horas, va a la 1, 3, 9, 5, 8, 7, 6 y 1. Vamos a hacer una cosa así, no lo cortamos mucho al amigo Fernando Quidiro. Si vamos a la primera tanda, así, cuando él llega, ya empezamos a charlar. Bánquenme un cachito. Y escuchen, ya que están, este... Escuchen la tanda. Vamos con la primera tanda, vamos. Escucha, escucha, escucha. Montones, André Uchi, Compendición, Avenida San Martín. 4329, tablada, teléfono 4652-1456, WhatsApp 11-5665-0748. MW 402 metros, Speed Shop. Venta de elementos de competición. Representantes oficiales, Funtes y FTX. Avenida Impolito Yrigoyen, 2602-Lanús Oeste. Teléfono 11-58-10-07-59. También 11-38-67-75-03. Búscanos en Facebook y en Instagram como MW Shop. La actividad que genera buenas ganancias es la mecánica. No pierdas tiempo. Tifam Morón, Instituto de Formación Automotriz Morón. Cursos y carreras. Electricidad automotor. Preparación cuarto de villa. Mecánica general. Inyecciones programables. Inyecciones electrónicas. Audio car. Tifam Morón, Avenida Impolito Yrigoyen, 741-Morón. Teléfono 6072-7231. WhatsApp 11-63-70-57-99. Iván Morón, Deja tu futuro en nuestras manos. Todo lo que necesites, disención, disención al paso de lo resuelto. 11-58-76-01-63-5. Contabo de Mare. Mecánica general. Mantenimiento de vehículos de calde. Sérvite lubricante. Tren delantero. Embragues. Trenos. Distribución. Delincuente. 2413. Barrio. Aeronomía. Teléfono 11-3008-6250. Buscarnos en Instagram como arroba juntado de Mare. Rechar restauraciones de autos clásicos y antiguos. Colocación y venta de vinílicos. Alfombras y cubre alfombras. Insignia, curritería, llama, pintura, mecánica, general, potenciación de motores. Venta y colocación de tapizados de hechos interiores paneles de puerta. Teléfono. Whatsapp 11-33-08-59-40. Buscarnos en nuestras redes sociales como Richard Restauraciones. Los mejores equipos confían sus proyectos a rectificador Alem. Nueva dimensión. Ejército de los Andes 2046 Caseros. A la vuelta de donde estaban. Teléfono. 5648-9420. Una empresa joven, pero con experiencia rectificadora. Y levas, levas, confiar en el cliente. Dejadme negar con el embrague. Embrague Guzmán, multidiscos. Avenida Juan Manuel de Rosas 381, ex Vergara Morón. A tres cuadras de Plaza Oeste. Buscarnos en Facebook como Embrague Guzmán al celular 15-22-69-02-47. Desarrollos especiales para todas las categorías, inclusive el cuarto de misa. Más de un auto de punta tiene embrague Guzmán. ¿Te estás volviendo loco? Para llegar al número que querés, acá tengo la solución. Levas, o diga, Avenida La Plata 3751, Quilmes Oeste. Teléfono. 4200-3644. WhatsApp. 11-2248-7949. 18 años manteniendo el récord de 842. Eso lo dice todo. Levas, o diga. Bajaste la aplicación de los autódromos. Pincadas a... Pincadas a... Búscala en el Play Store y vas a estar informado en tiempo real de la actividad. Pincadas a... Siempre apoyando al cuarto de Villa. Distribuidora de pollos... Ancádecer. El campo a su mesa. También productos congelados. Avenida Villegas, 1-1. 6-3 San Justo. 4-4-8-4-7-3-9-0. 4-4-8-4-7-3-9-0. La reina. Sintónimo de calidad. En el corazón de San Justo, JCS Alineación, al pie del cañón, mecánica integral, centro de reparación y venta de llantas de calle y deportivas. Venta de neumáticos, alineación deportiva. Osconi, 2084 y Villegas, frente a la Plaza del Cañón, teléfono, 4-4-8-2-0-4-6-3. Hey, somos el famoso JCS Alineación. Hey, somos el famoso JCS Alineación. Autos, Avenida. Y fuelle 390, Quinta Vicente López, Morón. La inseguridad no es una situación. Seguridad pública. Instala cámaras en su casa, Dimatra, WhatsApp, 11-73-66-3148. Su seguridad lo tiene precio. MS Eléctricas Especiales. Instalaciones eléctricas y electrónicas de competición. Eco-programable. Colegio, FinTech, FullTech, Raisman y GenPro. Trabajos exclusivos, privados y a medida de cliente. Materiales especiales, Candelar, Zona Oeste, WhatsApp, 11-33-83-8096, Gustavo. Bueno, fenómeno. Cumplimos con los amigos que nos ayudan a hacer el programa y ya lo tenemos a Fernando Piedigrosi en la gatera. Lo tenemos. Ahí estamos. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Hola, Fernando. ¿Qué haces? ¿Cómo van o no? ¿Bien? Bien, todo bien. Todo tranquilo. Me alegro, me alegro mucho. ¿Vos tendrás algún auto que ande fuerte? Algo hay, algo hay. ¿Algo hay? Algo hay. Yo estaba, el otro día estaba mirando. Contame, porque ahora tenés el récord 5.87. Sí, tenemos el récord de la clase libre de 300 libres, con 5.87. ¿Qué más tenés? Contame. Está el récord de este año de la Pro Stock, también tenemos, de 300 libres. ¿Cuál fue el de...? Fue Andrés Calojero, con 6.60. Sí, señor. Después estuvo el Falcon de Peraza. Con el Falcon de Peraza estamos tercero también en la libre, con 6 segundos. ¿Cuál más? ¿Lombardo? No, Lombardo lo arma Miguel, Perrota. Ah, Perrota. De la categoría Super 8. ¿Eh? Luca Ford está armado, pero todavía no estamos corriendo en esa categoría, porque no nos entran las cubiertas que van, y bueno, el auto no tracciona. Ahora estamos trabajando en eso. Bueno, mirá, primero quiero preguntarte, por tu papá y tu mamá, ¿todo bien? Todo bien, sí, gracias a Dios todo bien. Todo bien. Todo con salud. ¿Tu señora y los chicos? Bien, bien, también. Los chicos están ahora jugando, así que todo tranquilo. Me alegro, me alegro mucho. Fernando, justamente ayer no pudiste porque tuviste que hacer un trámite y sentís o tarde. El fin de semana fuiste a correr a Santa Fe, ¿no? ¿A dónde fueron a correr? Sí, a Rafaela. Estuvimos corriendo en Rafaela y, bueno, linda fecha, la verdad, estuvo lindo. Y, bueno, pasamos bien. Llevamos cinco autos. Cinco autos. Sí, llevamos el de Mario Chiquini, naranja. Llevamos el de Lucas Vieites, que es el verde. Ángel Chena, el de Hormiga. El Dora. El de Hormiga, el de Cati. El de Chena es el Dora. El Dora, exactamente. Y después llevamos el de Jorge Di Filippo, que es el aspirado, el blanco, con Gris Bison, con el 80. Ajá. Qué lindo, che. Decime, a mí el otro día discutía con Luis, no me acuerdo con quién, ¿eh? Mirá, esas cosas que me dijeron que, yo sé que vos tenés un taller en tu barrio, en tu chico, y qué sé yo, pero me decían, no, pero ahora tenés un taller más grande en Lanús. No, 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 estoy armando un taller en Uxon. Estoy armando un taller en Uxon, algo un poco más grande, para trabajar más con... Ah, mirá. Actualmente estoy trabajando en Avellaneda. Ah, mirá vos, mirá vos. Ah, sí, lo hacés cada vez más lejos, así, ya no puedo, no fui a Avellaneda a comer el asado, menos voy a ir a Uxon. A Uxon, tenés un viaje, nada, pero por autopista se llega rápido. Sí, pero me gasto la fortuna desde acá, desde la del oeste, después la de la 25 de mayo. La de Uxon es barata, es 30 pesos. La de... Y la otra también. 30 pesos está la de Uxon. Ah, sí, nada más. Son baratos, sí. Y el de Uxon también. Le pago en el carril de grado también, ¿eh? Claro. No, para este lado el de Uxon es barato, para ir es más caro porque te cobran los dos peajes, te cobran el de Doxu y el de Uxon. Ah, mirá. Mirá vos. Entonces en Doxu ya no parás. Che, así que estás armando algo más grande y me parece bárbaro, porque la verdad que... Ya no tenés espacio, ¿no? No, el taller donde estoy ahora, o sea, donde trabajamos siempre, es chico. Entran para trabajar cómodo tres autos, con cuatro ya trabajamos medio apretado. Y bueno, se complica, ¿viste? Gracias a Dios hay mucho trabajo y se traba todo. Mucho movimiento, pérdida de tiempo. Y bueno, nada, vamos a ver si podemos optimizar un poco los tiempos. Y estoy armando en el taller nuevo ya el banco a rodillo. Bueno, nada, todo para trabajar mucho más cómodo. Para tener un centro integral vas a tener, y me parece lógico y bárbaro, no tenés que defender a nadie, ¿no? Sí, sí, más que nada, o sea, vamos a tener lo que es el rodillo para poder trabajar también más cómodo, poder dedicarle más tiempo a lo que es el banqueo. Y después, bueno, la comodidad de tener lugar, de poder tener los autos ahí, vamos a tener algunos autos que van a quedar como en guardería permanente para hacerle lo que es el mantenimiento y la atención en pista. Y después una sala de lo que es armado de motores, toda cerrada para poder trabajar. Y hoy por hoy en el taller, al ser chiquito, como que hacemos todo en el mismo lado. Y cada vez que te puedas trabajar con una moladora o con una fresa o algo, tenés que tapar todo porque, bueno, vuela lo que es la viruleta. Vuela va a tener una sala con todo el aire filtrado para poder trabajar y poder estar cómodo, no tener que andar tapando, destapando, bueno. Nada, tratar de agilizar un poco. Mirá que bien. ¿Y a Pipo cómo lo ves ahí en Husson? Bien, y le queda cerca a Pipo, porque Pipo está, él vive también acá en Berazategui. Berazategui, claro, tiene ahí en todo. Está acá cinco minutos, sí. Mirá. Sí, le va a estar más cómodo. Así que era, estamos, le queda un paso. Sí, contame un poco, porque hace mucho que no nos vemos y, qué sé yo, en Copa tenés dos millones. Sí. Justamente parece que fuera así, y lo charlábamos la vez pasada con, ay, ay, ay. Te quedé acá de castelar el piloto Angotti. Con Héctor, sí. Con Héctor, lo charlábamos de que cuando agarrás el auto vos, el auto anda. No, sí, o sea, lo que tiene, o lo que tengo de ventaja, capaz que es como que cuando uno lo arma el auto, sabe, lo sentís de otra manera. Quizás sabés dónde tenés que pasar el cambio, sabés, bueno, un montón de vicios que tienen los autos, que uno ya los tiene, lo sabe interpretar y, bueno, capaz que esa es la ventaja que uno tiene. Sí, pero, o ahora los autos anda. Yo siempre digo, jodiendo, que vos lo haces para que se rompa, así te cobrás de vuelta, pero, este. Me dice el cachorro, me dice en el taller, que rompo los juguetes de ellos, dice. No, pero te digo una cosa que me parece bárbara y me encanta. Cada vez que agarrás el auto vos, lo haces, de verdad lo haces funcionar. Acá tengo un par de saludos que vamos a ir. Acá dice, felicitaciones, Richard S.P. Felicitaciones, colega. Fernando es el tipo humilde, a mí me ayudó de corazón con un problema de chupada de aire en un motor de competición, de Falco. No, 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 no. Algo, no, 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 no. Y, por otro lado, me dice Pablo Maldonado, dice, buenas noches para todos. Soy fanático de Chevrolet y todos saben. Y me saco el sombrero con este señor y Caño Loforque arma. Eso está lo que la gente reconozca, viste, eso está bueno. Eso está bueno. Armamos de todo igual, armamos Ford, Chevrolet o lo que venga. ¿Algún torino? Tengo armado un torino También que anda muy bien Hoy por hoy De lo que es 300 libres Es el más rápido aspirado Ahora estamos Ahora desarmamos el motor Vamos a ponerle un cibonial de acero Para ver si podemos girar unas vueltas más Y vamos a sacarle Lo que es la carburación Y vamos a ponerle inyección A ver si bajamos Che Fernando Vos aprendiste De todo esto De tu viejo De mi viejo, si De tu viejo De mi viejo A tu viejo ¿Cómo nos cagaron a tu viejo y a mi con el zorro? Le sacaron A el cabarrillo Yo esperaba Todos los Todos los 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 mediodías Esperaba el zorro Claro Para ir a comer Este Tu viejo sigue yendo al taller Este Va Mi viejo vive a dos cuadras Mi viejo vive a dos cuadras Viene todos los días Todos los días pasa Así que Si Siempre es firme ahí Siempre es firme Mi viejo, mi vieja Están cerquita Están cerquita y bueno Es una ventaja Linda familia Tenés De parte De tus viejos Y lo que armaste Con Con tu señora Son linda gente Lindo de adentro No de afuera Se entiende Lo que digo El viejo es gay No, se entendió Se entendió Se entendió, ¿no? Bueno Este No, lo que digo Es Cuando corres A ver Porque vos antes Antes de todo esto Antes de ser Fernando Piedigrosi Eras un Fernandito Piedigrosi Sí ¿Corrías con qué? ¿Con qué corrías? Empezar Empecé a correr Con un FIU 600 Que había armado Mi viejo Ajá En lo que es Las picadas, ¿no? Sí Lo había Lo habíamos Se lo regaló Un cliente Lo trajimos Para casa Y con mi hermano Lo empezamos A desarmar todo Lo desarmamos Con mi viejo Y Nada Mi viejo Hizo el motor Todo Y cuando Yo cumplí los 17 años Que en ese entonces Se podía sacar El registro Con permiso De los padres Empezamos a correr Ahí con el FIU 600 En la categoría En la categoría 9 Y 10 De Wilde Que en ese entonces Eran Si no mal No recuerdo Era La 10 Era 10-15 Y la 9 No me acuerdo Si era 10-75 Creo que era Y corríamos En esa categoría Con el FIU 600 Con motor De FIU 600 Acá Mirá Mirá la cantidad De gente Que se quedó Ayer Gastón El Pequeño Dice Saludo Nono Y abrazo Grande A Fernando Gastón El Pequeño Palito Saludo Nono Y Fer Silvio Albornoz Fernando El 1 Indiscutible Que grande Saludo Silvio A Palito Cuando van a decir Eso de mi Loco A ver Manden 1 Para mi Por favor Pablo Garofalo Dice Saludo Nono Y Fernando Un evolucionista Que cuente El motor V8 De la casa Fantasma Bueno A ver Esto te lo dice Pablo Garofalo Yo no quiero Meterte en ningún Aprieto No 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 pasa nada No Estamos Estamos Bueno La casa Fantasma Estaba armada Con el 6 cilindros Con el motor O sea El bloco original De la camioneta Y se había armado Un 4 litros Que en ese entonces Corría con Metanol y nitro Metano Cuando Carlos Choca En En Mendoza Bueno Se había doblado Un poco el chasis De la camioneta Y Había que hacer el chasis Bueno Empezamos con el Todo el tema Del chasis Mandamos a hacer el chasis Y En el Trayecto De estar haciendo el chasis Empezamos Pongamos Un B8 Un B8 Bueno Encaramos Se vendió El motor Del 6 cilindros Y Empezamos a traer las piezas Para armar un B8 El motor Es un La base del bloco Es un 351 Windsor Está estroqueado Lo estamos armando En 427 pulgadas Con Tapa de aluminio Bueno Todos los fierros Forjados Para que se aguanten Y Se va a armar Biturbo La idea Es Armar algo Como para Usar acá Y Para el día de mañana Llevarlo A correr afuera Y poder darle El caballaje Y que se aguante Los fierros Que se aguanten La pelusa Perdóname Mi ignorancia ¿Va a ir cementado? No Estos bloques Son Gruesos De cilindro Porque son bloques Que se compran Que no No son los bloques Originales Del El Windsor Venía En En los Mustang En F100 Afuera venían Un montón De Bueno Son bloques Que ya son fabricados Para este uso Y viene con los cilindros Más gruesos Todo que Aguantan 2000 caballos Ah Mierda Así que si Estaba el bloque Se le hicieron Unos refuerzos Igual A lo que trajo Se Se trabajó La línea bancada Para reforzar Toda la parte baja Y bueno Nada Ahora hay que Llegar a la potencia Pero bueno Acá igual Por hoy Con las pistas Que hay No creo que se utilice Más de 1000 1100 caballos Claro Claro Te digo una cosa Que vi Como Ibas Con el Con el auto Del Falcon Rojo Del que hiciste Los 587 Creo Sí Hicimos 587 Corriendo En la catedral Y 582 Prueba Sí Lo que Yo veía Es que Vos fuiste Patinando todo O sea Dejaste La marca De las gomas En toda la pista Sí Patina Y va Patinando Patinando Se hace Difícil ¿Se escucha? Ah Se corta un poco Sí Se corta un poquito Se corta Aguantémoslo Bueno Que se acomode Ahí está Ahí vamos Ahí está ¿No? Sí Sí Que te decía Se hace difícil Poner al piso La potencia Cuando tenés Mucha potencia O sea Quizás Logramos Lo que es Wilde Logramos Que el auto Primero No sé Cuánto hay De hormigón Esos primeros metros Logramos que acelere Mucho Y como que Después ponerlo Al piso Cuesta mucho En el asfalto negro Se complica Empieza a patinar Y cuesta Un montón Pegarlo al piso Sí Ahora Qué piloto La verdad No, pero el auto va El auto va Sí, claro El auto va Pero Pero Se te quiere ir Y vos lo controlás Lo llevas A mí se me quiere ir Y se va Y se va Sí, sí Hay que llevarlo Claro Sí Lo que tiene que Claro Como el auto Como el auto Va patinando No Hola Se corta Sí Como el auto Va patinando Cuesta O sea Hay que llevarlo Muy derecho Porque en cuanto El auto Se tiende a ir La cola Lo perdés Claro Entonces Como que tenés Que ir corrigiéndolo Como para que Se mantenga en línea Igual en la tirada Que hice Claro La tirada que hice En la libre Arriba Sí Lo último de todo Se descontroló feo Pero bueno Gracias a Dios Se acomodó Sí, viste Esas cosas Sí, sí El otro día Veía Que Omar Omar del Río Le había enseñado A un periodista Como Porque decía Que Cuando La tracción Trasera Se desboca Se te va De cola El 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 Tipo decía Que No había Que desacelerar O sea Había que desacelerar Un poquitito Pero volverlo a acelerar Que ese Golpecito Lo enderezaba Yo por la duda Ni lo quiero probar Eso ¿Eh? ¿En el tracción Trasera? Sí ¿Se cortó? Sí, en el Tracción trasera Normalmente Cuando Cuando alargas El acelerador Se tiende a acomodar Porque Como Te frena el auto Y te lo frenan El eje trasero Se tiende a acomodar Mirá Tengo visita ¿Eh, maestro? ¿Cómo le va? Saluda ¿Le da Alguienza, amigo? Hola Está cansado Hola Hola ¿Qué haces, campeón? ¿Cómo te va? Está jugando Bien 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 Acá dice Graciela Tapia Saludo No, no Hermoso Mi hijo Aguante Los fierros Y por suerte Volvió el zorro Saludos De mi esposo Seguramente Que Graciela Tapia La conoces Y Y Yo le digo A Graciela Tapia Que Que Tu esposo Y yo Somos Del club de fans Del Cabo Reyes ¿Eh, qué? Tiene su club de fans En el Cabo Reyes ¿Eh? Obvio No lo tienen en cuenta Pero Pero Es Una parte grande En el zorro Exactamente Dice Silvio Alborno No, no te queremos Ja, ja, ja Vete Que hay alguien Que dijo algo por mí Vamos Gracias Silvio Alborno Gracias Y acá Pregunta Richard SP ¿Cómo empezó La locura Y pasión Por los fierros? Bueno Eso Sí, eso De De chico De chico Siempre Bueno Mi viejo El taller Lo tenía Era el garage De casa Sí Convivíamos ahí Con los fierros Todo el tiempo Y Y nada Siempre Me gustó Acelerar De chiquito Así que Siempre Hinchando ahí Con a mi viejo Para A todo Quería poner una leva Ponerle Y bueno Mi viejo Empezó con lo que era La mecánica general Con lo que es el taller Y después Con el tiempo Se fue Dedicando a lo que es Preparación Y Después Hacía solo Lo que era preparación Y bueno Teníamos todo ahí Al alcance de la mano A mí que me gustaba Nada Me enojaba Cuando era chico Porque Me quería sentar Y acompañarte Quería salir A probar un auto Y enseguida Me colaba ahí En la butaca Así que Lo volvía loco A mi viejo Qué lindo Che Y contame Me dijiste Que tenés un hermano Sí Tengo un hermano Más grande Tuve un hermano Más grande Y no se dedicó No se dedicó No No le gusta O sea No es que no le gusta No No tiene capaz La pasión Que Que tengo yo Que tiene mi viejo Por lo fierro Me gusta más la música La pesca Vos sabés que Vos sabés que Tengo una sorpresa Para vos A ver Yo te voy a dar Una sorpresa Vamos a ver Vamos a ver Si es buena o mala Vamos a ver Mirá Bueno A ver El uno Ídolo Ídolo Lo que pasa Lo que pasa Que yo pienso Pienso una cosa Y digo otra Está mucho Está mucho Yo tengo un quilombo A la cabeza Que no No tiene que Tengo Tengo cambiado El orden de encendido Claro Uno Cinco Tres Seis Dos Cuatro No No Tiene una Una bujía en corto Dijo Acá está Ale ¿Cómo estás? Alejandro ¿Bien? Bien Bien Bueno Una alegría Poder saludarlo Al ídolo Que hace rato Que no lo veo Pero bueno Siempre Siempre Es un punto Verlo Saber De cómo andan Los misiles Que va avanzando En cada etapa Y bueno Él sabe Que yo lo aprecio Muchísimo Y bueno Es un referente Y es el El cerebro El cerebro Por excelencia Así que Así que Quería saludarlo Mandarle un gran abrazo Cariños a la familia Bueno Saber que está todo bien Y que va para adelante Eso me alegra Muchas gracias Muchas gracias Igualmente Saludos ahí A Bujía Y a toda la familia Bueno Muchas gracias Hidolo Seguí adelante Papá Que sigan los éxitos Hidolo Gracias Hidolo Un abrazo grande Saludos a todos A mí me decís Hidolo A mí me decís Hidolo Vos también Nonito Si sabés que te quiero La próxima vez Te acelero de nuevo Nos vemos Nos vemos Chau Un abrazo grande Gracias por Por conectarte Chau Bueno Ahí vino la sorpresa Viste El otro día Yo estaba Yo estaba En lo de un esposo Y él pasaba Y se subió A la vereda Y me puso El falcon Tiene un falcon Para andar Dando vuelta Por ahí Atrás mío Yo no lo escuché Tiene uno Para pasear Sí Y me pegó Una acelerada Atrás mío Que yo me pegué Te cagaste y todo Cuando me di vuelta Para putearlo Lo vi que era él Era él Claro Sí Nos pegamos Un abrazo Este Es un Tipazo Un tipazo Ché Estabas diciendo Entonces Que habías empezado De chico La pasión La tuviste De chico Sí De chico Ahí Bueno Nada Tenía el taller Llegaba al colegio Todo Estaba todo el día Ahí en el taller Lavando piezas Nada Ahí ayudando A mi viejo Sí ¿Cómo se llama El caballero? Lucio Es el más chiquito Lucio Hola Saludá Lucio No 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 Hasta que empecemos Hola Lucio ¿Cómo te va? Hola No 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 quiere Hola Dejá Dejá Lo que Decir ¿Qué me haces hablar con este viejo? ¿Qué me haces hablar con este viejo? Dejá 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 ¿Qué te iba a decir? Así que bueno Nada Arrancó todo así Bueno Después Terminé el colegio Empecé a trabajar Y Nada Llegó un momento Que O sea Trabajaba En lo que era El Trabajo En relación De dependencia Y aparte Hacía Unas horas En el taller De un amigo Que me prestaba Un lugar Y Y bueno Después mi viejo Empezó a insistirme Dejá Ponerte de lleno Con el taller Ponerte de lleno El taller Y bueno Mirá que bien Pero mirá que bien Que visión tu viejo ¿No? Sí Y aparte También O sea No quería hacer mal O sea La parte pesada Y todo eso Y Bueno Arranqué con el taller Haciendo mecánica general Que me pasó los clientes Que Que él ya no atendía Y Hacer la Parte pesada De lo que era Lo de la mitad Y bueno Después Ya dejó Todo lo que era El armado Motores Y todo eso Y empezó a hacer Solo lo que es la tornería Que es lo que me hace Actualmente Claro Vos le pedís una pieza Y él te la hace Y él Y él lo hace Sí Sin mucho que explicar Claro Y con mejoras Te lo hace Y sí Olvídate Es una ventana No me cabe No me cabe la duda Mirá Tengo una experiencia Que he vivido Con un viejo Matricero Sí Que venían Que venían Los ingenieros Y le decían Esto es así Y así Y le decían No Así no va a andar Le decían Tipo ¿Viste? ¿Cómo no va a andar? Déjeme que yo lo hago así Y él lo sigue Y andaba Es increíble Sí Seguro Es una ventaja Bueno Como sabe De qué se trata No No hay que explicarle nada Así que Le llevas la pieza Y él sabe ¿Sabe para qué es? Claro Claro Escúchame De todas las pistas Que conocés Porque conociste todas Sí Mendoza ¿Cuál te gusta más? ¿Eh? ¿Cuál te gusta más? La que se puede aprovechar Lo que uno hace Hoy por hoy Es La de la Valle Por el pegamento El día que Pero después Lo que es gustar Me gustan todos La realidad Todas las pistas Tienen su Su encanto Córdoba O sea A Trelew Bueno Rafaela Una pista hermosa El Picódromo Avellaneda El Gal El Mora No Igual Corrimos en Concepción Del Uruguay En Viedma Qué bien Todas Todas las pistas Tienen lo suyo ¿Viste? ¿Cuántos son Los que viajan Cuando van A una fecha Al interior? Y La última fecha Fuimos cinco Y Habíamos Éramos En total Éramos veinte personas Y La anterior A Córdoba Llevamos diez autos Y éramos Como cuarenta y pico Que viajamos Íbamos Íbamos a comer Todo Para conseguir Lugas Para comer Una cosa De locura Ahora llegaban Ustedes Y el Y el Tipo del Rastorán Se les caía La baba Caía la baba Sí Atiendan Rápido Atiendan Rápido ¿Viste? Ah muy La verdad Que siempre Los chicos Del taller Aparte De todo Compañeros Se ponen La idea Así que La pasamos Muy bien Vamos siempre Con la familia Así que Lo tomamos Como un Como un picnic Muy lindo Muy lindo grupo Se armó En el taller Que también Tiene que ver Con la cabeza Al taller Que sos vos Tu viejo Sí Gracias Un lindo grupo Que gracias a Dios Sí Sí Porque Más allá De lo que El autódromo Que uno Está un rato Compartimos Muchas horas En el taller No sé Todos los días Tomo mate Comemos Es lindo La verdad Es lindo Disfrutamos mucho Acá Jonathan Monge Dice Cuánta ingeniería En esa cabeza Grosso Saludos Nono Manda saludos La ingeniería Lo dijo Por mí O por vos Por los lentes Dice La ingeniería La tiene en la cabeza Guillermo Estebóvich Fernando Es de otro planeta Preparador De la puta madre Bueno Saludos Y sobre todo Excelente persona Un genio Sí señor Usted lo acaba de decir Por eso Estás siendo entrevistado En Córdoba No entrevistamos Cualquier Papagayo Por ahí Nos tiene que Nos tiene que Caer bien El tipo Que Sí Lo repito Te acordás De algún papelón Que se pueda De eso Viste De esas cosas Que vos decís Uy No Ahora no me acuerdo Pero Bueno No importa No tengas problemas Voy a hacer memoria Un día Estando ahí En Gordo de Náfta Estando ahí Te mandaron un mensaje Sí Estábamos todos Te mandaron un mensaje Y lo dijiste Y no era para decir Ah No sabía De qué termes yo Sí Es más Está el audio guardado Que lo tiramos cada rato En el grupo que tenemos El taller Lo tiramos cada rato No Por Dios Pásamelo Te lo voy a pasar Te lo voy a pasar Cuando era la radio En Ramos Claro Que fuimos con mi viejo Habíamos ido Con unos chicos Y uno le mandó Un mensaje Al otro Te lo mandó en el vivo Y vos lo leíste Como si nada Y no era para leer No era para leer No A ese no lo pensaste Antes de decirlo No Yo no pienso nada No Lo mío Lo mío Mirá Yo tenía que haber sido Un aborto Y desgraciadamente Nací No Pero uno sabe Se diga No sabía dónde Meterme No Mirá vos Tiene mucha maldad Esto Bueno Entonces Después te lo voy a pasar Sí Pásamelo Pero yo Es el papelón Es mío No tuyo No Ni cuenta Ni cuenta Te diste Vos Pasó de largo Claro Pero nosotros No sabíamos Dónde meter Qué bárbaro Che Fernando Vos tenés Un muy buen humor Pero Hay cosas Que te enojan ¿Qué te enoja Por ejemplo? No Las injusticias No No soy No me enoja Cuando me Soy muy paciente Hasta que Cuando se me sale De punto la leva Se me salió Claro Pero no No soy de enojarme Y rompe todo Cuando se te sale Sí Sí Cuando me enojo Me enojo Pero no Normalmente Decime ¿Te gusta más 402 metros O 201 metros? ¿Cómo se cortó? 402 metros Sí O 201 Se volvió a cortar Sí Hagamos una cosa Cortá y volvete a conectar Sí Cortá y volvete a conectar Cortá y volvete a conectar ¿Podés? Bueno, salvo Salí y volvete a entrar Ah, bueno Si no Seguimos ahí Ahora está Ya está Bueno Estamos charlando con Fernando Piedigrosi Un Un gran tipo Más allá De De lo De lo que Se pueda ver En 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 la pista Que es un Gran preparador Y todo eso Y es un gran piloto Es un gran tipo Él Su padre La familia Este La verdad que 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 son dignos Este De 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 hacerles una nota Y Y querer conocer Un poco más De su vida Íntima Más que Que tiempo hizo Acá está de vuelta Fernando Ahí está Mirá vos Este Espérame que te Te habilito Ahí estás Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bueno Pásame por favor Me quedé pensando En eso Pásamelo Por favor De eso Es irreproducible Por eso no te lo digo No No me digas Qué gran Bueno Bueno vos sabés Que yo Yo en un momento Antes de tener El gordo De Nasta Yo era Columnista Y productor En otro programa Viste En una radio AM Sí Y había uno De los El co-conductor Yo le escribía Y le pasaba Los papelitos Y los cosas Viste Ta 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 Y yo después Tenía mi columna Que hablaba De solidaridad Y todo eso Viste Pero Pero mientras tanto Los ayudaba a ellos Con los mensajes Y le mandé Un mensaje Cualquier cosa Viste A propósito Y el otro Lo leyó Y cuando terminó De leerlo Me miró Con una cara Como diciendo ¿Qué me hiciste decir? Quedó pegado Pero esas cosas Eran maravillosas En la radio En la radio Eso es maravilloso Claro Porque Te divertiste Y aparte Te divertiste Saca lo que estás haciendo Claro Claro Pero se va la mierda El programa Se va todo Si vos tenés Tenés una rutina Y la rutina Se va la mierda Claro Sí, olvidate Ya está Se estiró Vamos Vamos al recreo Siguiendo con eso Decime ¿Cuál es la meta Fernando? En este momento No Siempre Mejorar O sea Son muchos autos Y todo O sea Proyectado O sea No hay techo Acá 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 El único techo Es el tiempo Que se le puede dedicar Y la plata Después Siempre hay cosas Para hacer Siempre hay cosas Para mejorar Todo Todo va evolucionando La tecnología Todo Siempre hay para mejorar El único limitante Es el tiempo Y el presupuesto Y el presupuesto Estuviste averiguando Ayer Hoy El tema Por el tema Del dólar Cómo Cómo se fueron Los repuestos A la Y No te pasan precios No te pasan precios O sea Hay algunos repuestos Que hoy estoy averiguando Que están atados Al dólar oficial Eso sí me pasaron Lo que es cigüeñales Y esas cosas Pero Después hay repuestos No te pasan precios Porque no tienen Precio de lo que es La materia prima Y eso Claro Claro Qué va Así que Calculo Por unos días Va a estar Y hasta que se acomode Como si Mirá Esto es cíclico En Argentina Pasó un montón de veces Esto Y ahora Sí ¿No viste? Ayer El lunes Arrancó todo Y ahora ya Bajó bastante Lo que tiene que acá Sube Sube el dólar Sube todo Y después cuando baja No baja Y sube de vuelta Vuelve a subir Y cuando baja No baja Y está bien O sea Baja Pero siempre Se guían del pico Viste Y cuando baja Lo reacomoda Sí Sí Es verdad Es un tema ¿Tenés algún hobby Aparte del Cuarto de milla? Pescar me gusta Bien ¿Vas a pescar? Sí Cuando tengo tiempo Voy Cuando puedo escapar Un fin de semana En las vacaciones Me la paso Todo el día Con la caña Ah Mira que bien Y Pesco Todo el tiempo Pesco Tiro la caña A veces se pesca A veces no ¿Pescas desde la costa O embarcado? No No Me gusta de costa Mira que bien De costa Sí Tranquilo Te desenchufa Tenés De los dos Las cosas que preparás Pero debe tener El corazoncito En algo Turbo O aspirado Y a mí me gusta O sea Como gustarme Me gusta el aspirado Pero bueno La potencia No está O sea La mayor potencia Se saca Se saca Con el turbo Ah Pero mirá Vos Sabés que Yo juraría Que decías Turbo Pero No Yo mucha experiencia Con lo que es turbo No tengo Tengo Nomás un auto Nada más Turbo Y ahora Estoy haciendo Toda la parte De programación De De un Fiat También De Chompi Crespo Ajá Lo que noté O sea Lo que es aspirado Para ganar potencia Cuesta muchísimo Y Y viene Con lo que Noté En el turbo Que bueno Es O sea Me fue mucho Muchísimo Más fácil Llegar a la potencia ¿No? La La potencia Está sobrado Con Con muy poca presión Logré muchísima potencia Claro A lo que Y Bueno El auto Bueno El de auto Que es el que Tengo armado Con turbo Que es el primero Con 16 PSI Que es Un kilo 100 Teníamos 850 Caballos En la Y el auto Con un kilo 100 Va paseando O sea No le hace ni cosquilla Le hicimos como 30 tiradas Ni regulamos válvulas Ni lo tocamos Lo que es el motor Estuvimos trabajando Lo que es la suspensión Que con los elásticos Se Retorcian los elásticos Se levantaba el auto Renegamos mucho con eso Pero después Lo que es El motor No 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 le hace nada Y bueno Ahora estamos armando El de Hugo Basque Con Pro Charger Que es como un compresor Como un turbo a correa Estamos armando El Chevrolet También Va con turbo Que Esos son Los autos Que entran Si Dios quiere La semana que viene Ya entran al taller Para empezar a poner el motor Que están armados Y Después estoy armando La F100 de Carlito También Con Con Dos turbo Así que De a poco Se va mutando También porque Es más económico Hoy El combustible Está carísimo Y Claro Claro Porque vos aparte Le ponen Nitrometano Claro Si Hay autos Que corren con metanol El Falcon Verde Lucas Viete Corre con metanol Es un auto Está Siendo 675 Con metanol 670 Con solo metanol Pero bueno Cuando buscas potencia Para Con un auto aspirado O sea Llega un momento Que Lo que son las dimensiones Del motor Te limitan Claro Y bueno Con el combustible Se logra Se logra sacarle Bastante potencia O sea Desarrollarlo Para ese combustible No es que vos agarras Un motor Poner el motor De Lucas Viete Que es uno de los que Más potencia Tiene aspirado Con metanol Cuando Si que O sea No toma el nitrometano Ni el mínimo porcentaje Tiene que estar preparado El motor Para lo que es El combustible Como un auto turbo Que tiene que estar preparado Para Para la presión Un auto Con Con Óxido nitroso Que Tiene que estar preparado Para lo que es El óxido nitroso Leva Tapa Pistones Si Si El de los hermanos León No El rojo El rojo De los hermanos León También lo estamos Lo vamos a armar Con turbo El de Peraza También Que está con Con óxido nitroso Esta semana Va a ser el Vamos a hacer el escape Para pasarlo a turbo También Si Ahí Yo me quedo colgado La F100 de Anguita La B8 roja Con blanco También Está armada Con Óxido nitroso Ahora Va a ir también Con dos turbo Que lindo Que lindo Todo lo que me estás contando Me dan ganas De ir a correr a mí Este Viste Esas cosas Que Discuta Cuanto Cuanta potencia Cuanta potencia Estoy hablando De potencia Como si fuera Kilo de papa Saludo Manda Matías Clara Un amigo Matías Clara Un amigo Sí señor Le mandamos saludos Y Seba Fahiria También Pone Número uno Directamente No pone más nada Que número uno Eso es por mí No es por vos Amigo Decime Si vos tuvieras un auto Un auto tuyo Tuyo Puesto para correr Para las picadas Para las picadas Sí, sí, sí A quién se lo prestarías Mirá Es A qué piloto Se lo prestarías En ese sentido No soy Muy mezquino No Se lo presto A los autos Que tuve El que lo quiso correr Es más El auto mío Lo corrió Yo tenía Me había hace poco Va hace poco Ahora Cinco, seis años Me iba a comprar un Futura Con una Levito Un auto Que corría la cuatro Y Lo corrió más Pipo Que yo Ah Lo corrió más Pipo Que yo Íbamos Él Íbamos A donde íbamos Corría más él Que yo Ah, no soy mezquino Se lo presto No El que lo quiere probar Lo presto Bien Bien Otro Gran Pipo Es Pipo En ese equipo Eh Pipo Claro Es lo que yo digo siempre La cara visible Del taller Soy yo Pero esto Como todo Es un equipo O sea Eh Pipo Chapita Eh Mi viejo Bueno También los proveedores Que son un montón Que Y bueno Todo Todo suma Granito de arena Yo soy un granito De arena más En En lo que es el equipo Pero O sea Dependemos de un montón de gente Que trabaja a la par mía Claro Bueno Sí Pero Bueno Pero Pero Alguien tiene que poner la cara Para las buenas Y para las malas Y ahí 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 me toca Sí 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 Seguro Seguro Decime Eh Con toda la experiencia que tenés De cuarto de milla ¿Hay algo De azar En una tirada Sí Yo creo que O sea Eh Lo que es ganar una tirada Sí Eh Un 50% Es Suerte Es suerte Pueden pasar Pueden pasar miles de cosas Ha pasado de tener auto Papá Eh Medio segundo más rápido Y perder la tirada por No sé Porque Estaba la pista sucia Por un montón de cuestiones Que Que No hacen algo Que es la mecánica Y nada Que hay algo Que hay algo No depende de nosotros Eh Te joden los haters Los Haters Que no No sé ni qué Los haters Bueno Eh Bueno Eso Eso demuestra Lo sano de mente Que estás Los haters Son Eh Es la gente Que en las redes sociales Eh Tira mierda Para todos lados Ah No No le das ni bola No No Si tú sabes quiénes son Hasta le pongo Me gusta Yo estoy tranquilo Sé lo que hago Hay de todo Acá dice Mirá Pablo Garofalo Dice No, no Vendé la Cádiz Compré un sprint Sabés cómo lo haría De mil amores Pero el sprint Lo paro acá en la puerta De mi casa Me lo desarman Eh Con los dientes Los negros Segundo No, 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 segundo Eh Javier Suárez Mandale un saludo a Fer Eh Un genio Ah Mandale un abrazo Luciano Luciano Poisa Qué buena nota Felicitaciones Eh Sergio Gutiérrez Que cuente Cuando corría Con la bonita celeste Claro Con la bonita Con esa arrancamos Con esa arrancamos En un tiempo Vos no tuviste Una Medio a media Con Espinela No No Me No Mi viejo Le armaba el motor A Espinela A Espinela Y a Daniel Que era Eh Amigo de Espinela Y amigo nuestro ¿No? Que era Es el tío de Sebastián De Pereira El que está en la largada Ah Ah Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí Bueno, yo era chiquito El Gomero El Gomero Exactamente Claro, bueno El tío de Sebastián Y Sergio Tenían un FIA 600 Que se lo armaba Mi viejo Y yo Mi viejo tenía Va Mi viejo tenía El FIA 600 azul Que Corría yo Y corría él Corríamos los dos Una categoría cada uno Qué lindo Ves qué lindo Compartir eso Con tu viejo Eso Ahora te pregunto De los chicos ¿Ves alguno Que va apuntando Para ese lado? A los dos Les gusta A los dos Le pregunto ¿Viste? Como que se está metiendo Más en el tema Lucio es chiquito Es chiquito Sí, pero uno Pero le gusta Tantos días Con los autos Sí Claro No, mi viejo Cuando me dio a mí Ya sabía Porque Me encantaba Jugar con las muñecas Ah Ya te sacó la ficha Entonces mi viejo Dijo Este no Este no va a salir Mecánico Fierrero no va a salir Fierrero no va a salir ¿Qué va a ser? Hay que divertirse La vida es corta La vida es corta Fernando Los problemas son Hay que cagarse de risa Es lo único que nos llevamos Para los buenos momentos Que pasamos Con la gente Seguro Seguro ¿Algún Proyecto Medio loco En mente? No, proyecto Bueno Bueno, hay muchos Pero Más que nada A esos Que te conté Que están todos Hay muchos Que están por salir Y Igual nada El tiempo Nos tiene frenado El día No alcanza ¿Viste? Somos Claro Claro Somos personas Que trabajamos Y se suma Lo que uno Está armando nuevo Con las cosas Que Que tiene Que tiene que armar De cero Que es lo que más lleva Tiempo Que no es solamente Armar un motor Es armar un auto El auto Se extrae Desarma íntegros Hay que armar todo Frenos Tracción eléctrica Cañería Soporte butaco Bueno Todo lo que lleva De traer bomba en nafta Tanques Revelar todo Lo que es Cuando van Con freno Original Reparar mordaza Es interminable Y lleva mucho tiempo Lleva mucho tiempo Y bueno Aparte es una Mano de obra Muy calificada No es que Cualquier mecánico Puede ¿No? Sí O sea Hay que prestarle Mucha atención Porque son muchos Los riesgos que correr ¿Viste? Claro Y bueno Nada Hay que Hay que estarle encima Hay que estarle encima Y Soy Yo Trato de hacer las cosas Una vez sola Y Dedicarle el tiempo Que hay que dedicarle Invertir lo que hay que Invertir Una vez sola Para no renegar ¿Viste? Claro Cuando vos te subís Te subís para disfrutarlo Cuando vas al autódromo Hay que tratar de ir a disfrutar Porque uno lo arma para eso Claro O a una fecha Que da en el camino O a otra fecha Que das en el camino O sea Lo que vos invertiste Para disfrutar Pasó a ser un reniegue Claro Y encima Es lo que yo digo siempre Que tenés que disfrutarlo Porque si vas a amargarte Se convierte en un trabajo Y encima Estás poniendo plata No estás cobrando No No sirve Si vos vas a A renegar Deja ese negocio Uno Arma Y gasta plata Para ir a pasar un buen momento Disfrutarlo Si bien En la pista Todos queremos ganar Pero bueno Eso es como hablábamos Es una circunstancia Se puede dar Como no Se puede dar La cosa Es pasarla bien Ahora si vos Vas Y Quedas a mitad del camino Es un Un garrón Viste Mirá Acá Raúl Malnero Saludos Fernando Desde Chacabuco Crack Manda saludos Otra vez Lo de crack Fue para mí No para vos Martín José Da Costa Saludos Para Fernando Vamos genio Este genio Fue para vos Saludos Bueno Me tocó uno Este genio Fue para vos Un poco para cada uno Un poco para cada uno Yo sabía Que tenía que hacer La nota con vos Porque Te toca algo Te toca algo En la repartija Repartimos un poco Para cada uno Un poco para cada uno Che Describime Describime una tirada ¿Cómo hacés una tirada? ¿Se entiende lo que digo? Nada Principalmente Bueno Entramos a la pista Como El auto En la línea Vamos a alargar Hola ¿Se escucha? Sí ¿Se escucha? Sí Entramos a la pista Y acomodamos el auto En la línea Donde vamos a alargar Que normalmente está más limpio Y se ve la pista mejor Donde más grip tiene Se acomoda el auto Se acomoda el auto ahí Y se calienta goma En esa línea Que es donde uno Va a alargar Entonces se engoma La pista En la parte donde uno Larga Una vez que calentamos goma Volvemos para atrás Hacemos una calentada cortita Para limpiar la goma De todo lo que se le pegó En el camino De que calentaste Hasta que volviste para atrás Bueno Ahora con el tema De las inyecciones Y los controles largados El botón de control largada El pedal a fondo De acelerador Y cuando Baja el semáforo Larga el embriague Y el botón Y a fondo Hasta que llega Qué grave Eso es un auto Con Con blanco Y es siempre El pedal en la tabla Hasta Hasta que llega A fondo No hay que largarlo Si hay que largar El pedal En algo estoy fallando Qué lindo Qué lindo Yo El día que yo No hay que largar Largar el auto Sin patinar Claro El día que yo lo haga Con la Cadi Pablo Garófalo Esto Si lo hago con la Cadi Van a escuchar Hasta de Quilme Van a escuchar La explosión Del motor de este Vamos con la escoba A juntar los pedazos Viste como En Pelopar Que le ponen Abajo La chapa A este le tengo que poner Pasa el tractorcito Pasa No Tengo que poner Todo arriba A los pedazos Pasa Qué bárbaro Decime Cuánto pesa Más o menos Un auto De los tuyos O sea En qué peso Más o menos Están Lógicamente Que hay un reglamento Pero Pero todos tus autos No pesan lo mismo No Porque los autos O sea Según la categoría Lo que era la Pro Stock Pesaban Los autos Tenían que pesar 1275 kilos Y normalmente Pesan de ahí Para El Chevrolet 400 Con el Claudio Fernández Pesaba 1340 El auto rojo Que corrida libre El otro día Pesaba 1200 Que ahora Vamos a ver Si le ponemos 75 kilos Y lo ponemos En la Pro Stock También Para ver qué hace Pero Están ahí Más o menos El auto De Leo De Peraza Pesa 1100 Tengo Autos De 1400 kilos El Torino Pesa 1400 kilos Ahí Tengo autos De 1200 Sí Pesan todos Distintos Pero El Torino Le bajaste Un montón De kilos ¿No? Sí 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 Se le bajaron Con la llanta Bueno Un montón de cosas Que se le sacan De lo que es original La dirección Se le sacó Bastante Pero igualmente Es pesado Para lo que es Sí Acá dice Carlos Gabriel Carlos Gabriel Dice Ídolo Fer Saludos a todos Bueno Muchas gracias Entre los todos Estoy yo Luciano Poisa Dice Preguntale Cuando tienen pensado Ir a Brasil Y La idea De ir a Brasil El auto El rojo Que Lo armamos Más que nada Para correr En Brasil Bueno El reglamento Nos permite Pesar Mil kilos Entonces Sacarle 200 O sea Puedo correr Con 1200 ¿No? Pero estoy regalando Mucho Y más En una pista Con pegamento Entonces la idea Es alivianar El auto Que Mandamos a hacer Piezas de fibra Puertas Tocar los vidros Y bueno Dependemos de eso Cuando esté eso Vamos a ir Con este motor Que es el que Tiene puesto Es un Motor Un Motor Del Falcon Con hecho 4 litros Pero a la par Estamos armando Un motor 5 litros Un 4.9 5 litros Que bueno Ese va a ser El que va a quedar Definitivo En el auto Que Bueno Que es con el que Vamos a ir a competir Ya en la categoría La trasera super ¿De quién es el rojo? De Mario Chiquini De Mario Chiquini Sí Bien La verdad Que es impresionante La nota que me estás dando Yo estoy Contentísimo Porque No me imaginás Información Y Y Y la verdad Gracias Gracias Bueno Este Eh Espérame que estoy leyendo No porque Estás Estás Este De acuerdo Con Con el reglamento O Cambiarías algo Al reglamento De De ¿Qué reglamento? ¿De qué categoría? Del cuarto de milla Ah ¿El reglamento General? General En realidad Vos me decís General Me decís General Y es verdad Porque Cada pista Tiene un reglamento Distinto Hay Hay cosas Las reglas generales Son casi Muchísimas En todo Eh Yo creo que Es hora De que Nos Teníamos que empezar A A profesionalizar Empezar A A A Mirar un poco más A Lo que Hace el mundo Con respecto a las picadas Armar Eh Empezar a armar Lo que es Eh La grilla De Más que nada Las categorías libres Hoy se está haciendo La TDA Pro Lo está haciendo Eh Armar lo que es la grilla En lo que es clasificación Eh Lo que es mata-mata Y todo eso Como Hacen En todos los países Del mundo Eh Y bueno Ahora creo que Wilde está trayendo Los semáforos de Brasil Que son los homologados Con los que ahí Eh Si bien la pista No es la misma Pero bueno Hay pistas No preparadas Que Vamos a poder comparar Con los mismos semáforos Ajá Eh Los semáforos De Brasil Son los que están homologados Si Si Homologados Por la La NHRA Si exactamente Mira vos Exacto Y ahora Eh Tengo entendido Que Wilde va a traer Los semáforos esos Mira vos Ah Otro que está por salir También es el Grisón De Cristian Escarpiti También El de Escarpiti Con ese también Vamos a ir a correr A Brasil Estamos Nos falta El chasis Sacamos los elásticos Y ahora nos queda Terminar el tren delantero Que si Dios quiere El sábado Voy a ir a A ponerme a empezar A trabajar en eso Que maravilla Que maravilla ese Grisón También eh Si Si La verdad que Todos los autos Están muy bien presentados Todos Están muy bien presentados Si Todos los autos Si Si Pero el Grisón Un cachito más Te gusta No pero Está Está presentado Un cachito más Muy prolijo Está todo hecho Al detalle Ahora digo Vos ves el de Alejandro Hernández Si Está impecable Es un 73 Y Y Y está Está todo Está todo impecable Si 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 Está impecable Es una maravilla La gente No tiene idea Hay Hay gente Que no tiene idea Vos le decís un palco 73 Y decís Dejate de joder Con esa porquería Claro Porque no tiene ni idea Pero no tiene ni idea Tiene 50 años 50 años Eh Tiene 50 años Prefieren Prefieren el Citroën C3 Viste Si me vení con eso Si 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 Nada que ver Es verdad que Oh Mirá como De un lado y del otro Agarré un papel más grande Noelio Ferrero Saludos Fernando Va a tener un Uno de 8.50 No Es verdad ¿Eh? Pablo Garofa Dice Es verdad Es verdad Que con el nitrometano Se debe cambiar el aceite Cada dos tiradas Eh No 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 Según el Como esté armado el auto Los autos que tenemos Cárter seco Eh Te dura La fecha Cuatro Cinco tiradas Te dura la fecha Y después se cambia Ah Dice que Eh La temperatura del motor Es alta Gracias Y no jodo más No No jodés para nada Loco Al contrario Gracias a vos Por Por estar participando Eh Acá dice Héctor Gambarte Lo conocés a Héctor Gambarte Pájaro Salud Saludos Nono Y Fer Abrazo Mandar saludos El abrazo es para mí Ah Ahí está Mandar saludos y felicitaciones Es que ganó un desafío Lo ganó Lucas El hijo Si el hijo Lo arma El padre El auto Si Si Aparte muy bien Este Lucas es otro de los pibes Que venían Me acuerdo de verlo Que venía No venía con pantalones cortos Pero era chiquito Chiquito Y ya está corriendo Si Esas cosas Te decía ahí Que mandó Sánchez Sánchez Potenciación No hay Que mandó saludos Vamos a Estamos en proyecto Tiene una Chevy Con nitro Y bueno Ahora vamos a Armarla Vamos a pegarle Toda una repasada Que te mando el mensaje Si Sánchez Potenciación Dice Un lujo de nota Nono La bestia Ford Dice Saludos Nono Y Fernando Un grande Pablo Moure Gordos Saludos Que no dijo Gordos No dijo Gordos O Por el programa No, no, no El gordo Te lo dijo a vos Ahí se le tocó a mí Chompi Crepo Hola el número uno Fer Ah, que raro Que raro que estuvo Sutil en el mensaje Que no dijo Que no dijo Lo que dice siempre Claro Estuvo sutil Mandale saludos Muy linda Muy linda Muy linda La nota La verdad Estoy muy contento Y ya te dejo Tranquilo Porque te dije Que íbamos a hacer una hora Y ya vamos con una hora veinte No pasa nada Fer Toda la El éxito Te lo deseo Todo el éxito Para vos Tu señora Los chicos Este Tu papá Tu mamá Tu hermano Todos Este Bueno Que tengan una buena Una buena vida Porque se lo merecen Porque tienen Tienen buena onda Son buena gente Y Bueno, muchas gracias Y Y sabés que Contás conmigo Para lo que necesites Sobre todo Si tenés que mandarme Una remera Una gorra Que me debés una gorra Hace cinco años Ahora la próxima vez Que vas a Wilde Te llevo la remera ¿Cuándo vas? ¿Está la fecha que viene? O la que viene Hay pico El nueve Ah, está Ahí me queda más cerca Bueno Veníte que te la llevo Doble S Y yo triple S Eh Triple S Mañana Mañana tengo que ir A la nutricionista Y yo creo que No bajé nada Perdiste el tiempo Así que Perdí un mes Este Pero Mañana me echa Yo le dije a mi señora Mañana vamos Y nos echa Los dos Nos vamos Renuncia Renuncia ¿Sabés qué pasa? Hace frío Loco Hace frío Johnny Zampallo ¿Cómo se entraen En esos encuentros De Chisari En Ciudad Universitaria? Gracias Johnny Muchísimas gracias Sí, sí Yo también los extraño Pero Este Y acá se mandó Chompy dijo Hola Hola Anales Sí, sí No puede faltar Tenía que decirlo Chompy viejo No va Abrazo grande Esperá que sigue escribiendo Andrómeda Como nunca Andrómeda En la zafata mía Se quiso Quiso dolarizarse El sueldo Ah, no Sí, está Le doy Cuidá Y escribe Dale, dale Que Está meto a mandar Ya vamos Ya vamos A ir terminando Este Una cosa Que no te pregunté ¿Te gusta la música? Sí Sí ¿Tocás algún instrumento? Soy nulo Nada No, no Y Jeska La de parada Me dijo Mi cornetita No sé qué No, no, no Ni eso ¿Eh? Ni eso toco No, música cero La música Dame, el último es Gracias Ya está Iván Gómez Saludos para Fer Un grosso Saludos Al geriátrico Saludos 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 Iván El geriátrico es un grupo Están casi todos los picadores de 300 libres Ah, mirá Entrás ahí Es una bomba de tiempo Hay audios tuyos Hay audios tuyos Hay audios míos Famosos Famosos, sí ¿Viste cuando dice muchas veces Lo tienen todavía? Está ese, sí ¿Cuál es el problema? Que vos decís El problema es que no la ponés Sí Ese, sí Y ese aparece a cada rato El problema es que no Y que le dije Porque nunca te levantaste una mina Si querés te pago una Sí Está el audio Está el audio ¿Qué, bro? ¿Vos sabés lo que pasó? Había nacido mi nietito Y lo tuvieron que internar Y yo estaba con los cables pelados ¿Sabés cómo? Sí, man Y ese me chuseó Y yo Yo no me crié Yo no me crié En Palermo Chico Saliste con la pata a fondo Al corte me fui Vamos Che, Iván Gómez Saludos para Fer Un grosso Saludos al geriátrico Ya lo dije Fabián Hortensi Saludos Saludos Chicos Y a vos Aprovechá Saludá a quien quiera Pasá lo chivo que quiera Hacé lo que quieras Bueno, nada Saludar a Bueno, la familia A mi señora A mis hijos Que me aguantan Que se comen todas las horas Que yo falto acá en casa A mi vieja A mi viejo A mi hermano Que Nada Que están siempre Que al lado mío A Pipo A Chapita Que son Mis compañeros Trabajamos A la par Y bueno Y a todos los chicos del taller Desde el primero hasta el último Que son todos Amigos Que con lo que compartimos Nada Compartimos todo Uno está más en el Estoy más en el taller Cerca en casa Son todos Amigos Con lo que Uno Pasa la vida Sí, claro Así que Agradecerle a todos Y bueno Y a todos los proveedores Que Son los que hacen posible También Que todo Todo marche Y que los autos Anden lo que anden Que son una pila Bien Y a toda la audiencia Que me aguantó Una hora Hablando Con vos Nos aguantó A vos te aguantó Porque a mí me sigue La gente A vos te siguen A mí me aguantó Porque no le quedó otra Porque me elegiste No, no, no Es totalmente al revés Este Eh La verdad que Es un placer Hacerte la nota Siempre Siempre Es un placer Hacerte la nota Lo mismo digo De compartir una nota con vos Este Saludos a la familia Y Y Estás liberado Este Bueno Gracias No, no Bueno Saludos a todos Y gracias Por estar Y por el aguante Éxito Loco Abrazo grande De verdad Con el corazón Nos vemos Te llevo la remera Dale, dale Abrazo grande Chau Nos vemos Chau Chau Bien Espero que hayan disfrutado La nota Era Fernando Piedigrosi Lo voy a resumir así Un buen tipo Más allá de los logros De lo que sea Un buen tipo Y eso Es muy difícil De De encontrar Y Y Es un honor Que te digan Que sos Un buen tipo Yo Esta nota La Queda grabada Acá En el grupo Gordo de Nata Y la subo Mañana La subo Al canal De YouTube Gordo de Nata Original Que Ahí Queda Archivada Long time Muchísimas Gracias A todos Cuídense Muchísimo Hay un rebrote De COVID Cuídense Muchísimo No se confíen Hay 415 Personas Enfermas Mal Es mucha Gente No es para Hacer un Pero Cuídense Y cuídense De los garcas Que hay por todos lados Les mando Un abrazo Enorme Y De vuelta Cuídense Chau 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 Chau